Esa es la primera forma o estilo que utilicé para poder hacer telepatología. Pero no solamente eso, sino que me di cuenta de que podría meter el slide del vidrio en el cuadradito del frame del slide y escanearlo. Entonces, podría ser al menos también la imagen de toda la arminilla, porque muchas veces necesitamos tener una imagen panorámica, y poder ver, por ejemplo, en este caso de una biose de mama, podemos ver que esta es la área de interés que yo quería mostrar, y después ya con el microscopio tomaba las zonas más específicas, en este caso era una interplasia típica de ductal. Entonces, estas imágenes han sido tomadas no con microscopios, sino simplemente con un simple escaneador, que en esa época, esto fue hace casi 10 años, tenía una resolución muy baja. Ahora podemos obtener escáneres que tienen una alta resolución que casi nos empieza a mostrar ya detalles mucho más específicos dentro del tejido, sin necesidad de usar un microscopio. Seriamente, ya entonces entramos a las cámaras, las cámaras de televisión y las cámaras digitales. Las cámaras de televisión fueron las primeras que vieron que tenían el sistema análogo, y teníamos que convertirlo a imágenes digitales. Para eso necesitábamos tener un convertidor análogo digital, que podría estar en la cámara o en el ordenador. La idea era captar estas imágenes y transformarlas en imágenes digitales y inmediatamente mandarlas a la Internet. Esto ya nos obviaba el revelar las diapositivas. Pero, ¿qué pasaba? Que las imágenes en las cámaras de TV no tienen mucho detalle. Entonces, la imagen fotográfica siempre era lo que se llama el cold standard o el estándar de oro, el estándar de referencia. Y nunca podíamos tener la calidad de resolución que obteníamos en las cámaras fotográficas con estas cámaras de televisión. Posteriormente ya llegaron las cámaras digitales, al principio no tenían mucha resolución, pero después ya han sobrepasado, inclusive, a la resolución del propio film. Y actualmente tenemos chips que pueden producir detalles mucho más precisos que el mismo film de los slides. Pero, de una forma o la otra, estas cámaras digitales también ya no necesitan convertir la imagen análoga en digital directamente, ya tienen el convertido y nosotros las podemos captar en nuestro ordenador y mandarla a la Internet. Bien, este fue mi primer sistema que tenía una cámara de televisión de, creo que era de 760 líneas, una de las mejores que estaba en esa época, pero para poderla convertir en imagen en digital teníamos que tener un convertidor análogo digital. En este caso estoy mostrando el Snappy, no sé si ustedes se acuerdan del famoso Snappy, que era la magia en ese momento de poder convertir las cosas que teníamos en imágenes análogas, en imágenes digitales. Y, por supuesto, otras tarjetas que podrían ponerse también en el mismo ordenador para poder cumplir el mismo principio de la entrada aquí de las imágenes de TV y por acá salían ya convertidas en digitales. Estas se conectaban en el puerto del printer, de la impresora. Y para poderlas convertir. O sea, este Snappy, me acuerdo, y todavía existen estos convertidores que cuestan posiblemente 50 dólares, 100 dólares, que no es una mayor inversión para poder tener un sistema de telepatología. Ahora, esto es para comparar, esta es la lesión en un caso de patología en mama tomada con una cámara de televisión y exactamente el mismo campo tomada con la cámara fotográfica y escaneada con el escaneador. Como ustedes pueden ver, la cámara de TV no da la resolución que se tiene con la cámara fotográfica. O sea, si ustedes tienen una cámara fotográfica en su laboratorio de patología, simplemente tienen que conseguirse un escáner para las diapositivas y si tienen un ordenador con eso, solamente pueden hacer una muy buena telepatología, especialmente una telepatología estática, pero con muy buena alta resolución. Sin necesidad de estar comprando cámaras sofisticadas. En citología, por ejemplo, esta sonda de acá está tomada con la cámara de TV. Ustedes pueden ver, los detalles de la cromagina no se ven muy bien, pero en el caso de la cámara fotográfica los detalles están muy bien representados. O sea que con poca inversión se puede hacer telepatologías, especialmente en nuestro ambiente de Latinoamérica. Ahora, en la cámara digital, si ya quieren ir a gastar miles de dólares, tenemos una gran entidad de modelos, en este caso estamos mostrando una de las cámaras más populares en el sistema Olympus. Esta es... No me acuerdo cuál es el nombre, pero esto... Lo único que me acuerdo es que esta es una cámara muy mala. Después hay una serie de cámaras. Esta cámara, por ejemplo, tiene microchip solamente conectado al tubo y el resto de toda la electrónica está en una caja donde el señal mismo se procesa en el caso de la cámara. Pero esta es la forma, como dice, telepatología por muchos años. Inclusive en la Universidad de Colorado no teníamos presupuesto para comprar una cámara digital y tenía que hacer presentaciones de segunda opinión para los casos de cáncer urológico. Urológico. Y me acuerdo de que cuando recibié, más o menos cuando empecé a dar esas conferencias cinco años atrás, el médico patólogo que está haciendo, usaba un microscopio con una cámara de TV, entonces proyectaba las imágenes y yo dije, pero ahí no se ve nada, porque era una cámara de esas convencionales análogas y con la proyección y con el ambiente de la luz, etcétera, prácticamente un desastre. Era simplemente el hecho de poner la lámina ahí. Entonces, ¿por qué no tomamos simplemente fotos de las áreas de interés y documentamos que hay un cáncer, por ejemplo, y lo presentamos en una presentación PowerPoint? Entonces, no tenía yo cámara de digital, mi camarita esa, mi regalo de Navidad, me di cuenta de que podía adaptarlo al ocular y por aquí podía ver yo la imagen, enfocarla y con eso he tomado miles de fotos para poder, durante más o menos tres o cuatro años, que tuve que presentar semanalmente estos casos. Esta foto es una invasión de un nervio por adenocarcinoma de la próstata y esta es obtenida con esa cámara de digital, en este caso emisiones especiales de citokeratina de alto peso molecular, citología, caso de infección de herpes virus, etcétera. O sea, no necesitan ustedes de nuevo volver a repetir equipo sofisticado para poder hacer su telepatología. Ahora, si quieren invertir 100 mil dólares, entonces ahí ya van a ver sistemas robóticos, en vez de comprarse una cámara de 200, 300 dólares, esta cámara que tengo la llevo a todos sitios de la misma forma como tomo fotografías de mi familia, estoy en la sala de autopsia tomando fotos o en el microscopio a veces, ah, esto es interesante, pongo mi cámara, ¿qué? ¿qué estás haciendo? me dicen a veces, ¿qué? Tomo una foto y traje el aire y traje el aire, traje yendo a otro sitio. Estos sistemas robóticos tienen estos motores bastante sensibles que pueden cambiar las distancias que pueden manejar con otro computador, hay distintas casas comerciales que representan este tipo de sistemas, la ventaja de este sistema es que uno, claro que a mí no necesita tener un patólogo al otro lado, uno necesita simplemente tener un tecnólogo que pueda hacer una buena lámina y que la ponga en el microscopio y el resto el telepatólogo a distancia pueda controlarla. Este es el doctor Haas del Hospital del Niño de Denver con otro tipo de modelo que hace una composición de imágenes en mosaico y después las cose prácticamente el software y confecciona una imagen grande. Estos son distintas formas de cómo los softwares han sido diseñados en un lado podemos tener nosotros la imagen del microscopio y en el otro lado podemos tener la imagen del patólogo y hacer un compuesto de las imágenes en baja resolución etc. Y aquí están los controles para el foco para mover el slide para poder tomar fotografías cambiar los lentes etc. Todo esto se puede controlar a distancia pero como les digo esto necesita una inversión grande. en el...